¡Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestra amable audiencia! Sí, efectivamente, estamos hablando de una manifestación en las afueras de la Casa Presidencial, justamente en un área del Centro Cívico. Esta manifestación la están realizando sindicalistas del Frente Nacional de Lucha, una organización que en este momento se está pronunciando sobre las condiciones del sistema de salud en el país. Una de las peticiones de esta agrupación es que el presidente de la República pueda darles un espacio en su agenda y darles una audiencia para que de la voz de los sindicalistas pueda conocerse la situación real del sistema hospitalario y en ese caso también del sistema integral de salud en el país. Una de las razones por las que también manifiesta esta organización en este momento hacen referencia también a algunos despidos por algunos contratos dentro de esta institución, dentro del Ministerio de Salud específicamente, y ellos se refieren a los contratos 182, 136 y 029. Sin embargo, hay que reconocer que un punto muy específico de los contratos 029 es que de alguna manera el contratante o el empleador puede prescindir de los servicios que presta una persona en el momento en el que el empleador lo decida. Por un lado, adicional a esto, también hay que recordar que los contratos 029 son renovados o no renovados a finales de año. Sin embargo, la petición de los sindicalistas esta mañana hace referencia, por un lado, a los contratos a los que ya hicimos referencia y por otro lado, a la atención que el presidente de la República pueda brindarles este día o en el momento en el que así se decida. Pero, adicional a esto, también es importante hablar sobre, de alguna manera, la densidad en el tráfico que se va ocasionando producto de obstruir una calle, que por supuesto, todos tenemos derecho a la libre locomoción. Sin embargo, por ejemplo, en la séptima calle de acá de la zona 1, entre Sexta Avenida y Séptima Calle, el tráfico se torna un poco denso porque no hay paso directo sobre la Sexta Avenida, es decir, frente a Casa Presidencial. Mientras tanto, nosotros continuamos informándoles y llevándoles información de último momento y de lo que se está generando en este momento y que tiene que ver directamente también con el Ejecutivo, pues las peticiones de este sindicato van directamente al organismo ejecutivo y también al Ministerio de Salud en particular. Bien, Claudia, con esta información nosotros regresamos al Estudio Central. Muy buenos días.